¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca del Rogue, un pequeño recuento acerca de las ventajas y de un arma que pues bueno, la verdad es que después de que los bufearon, quedaron totalmente en el olvido señores, así es y pues bueno, la verdad es que después de varios bufeos, pues bueno, hay muchas cosas que han quedado ya sabiendo en lo que es en el olvido sin embargo, pues bueno, de alguna manera hay quienes todavía, pues lo siguen ocupando, lo siguen seleccionando, comprando, ya sabiendo que es en la tienda donde pues bueno, obviamente de alguna manera hay quienes todavía suelen ocupar, vaya no, de alguna manera pues estos perks y que pues bueno, también vamos a hablar algunos perks que realmente nadie, absolutamente nadie compra y es que sinceramente yo ya me he pasado probando pues estos perks y la verdad es de que sinceramente no hay realmente, no hay nada confis que de alguna manera, este, pues bueno, los puedan comprar o tengan una utilidad, sinceramente vaya no, o sea realmente no es como que tengan una utilidad así de que, pues bueno señores, de fondo estamos viendo ya sabiendo lo que es un gameplay que espero que no me juzguen por favor, porque estas partidas la verdad estuvieron super del navísimo y es que resulta que, pues bueno, obviamente los pongo rápidamente en contexto para la gente que no sabe o que no alcanza a ver mis directos, pues bueno ya varios saben que mi control últimamente ya está fallando, ya está dando las últimas básicamente mi control, pues bueno, ya está muerto, no me da un poco de coraje porque es un control que acababa de comprar, pero bueno, en fin las partidas de fondo las estoy jugando ya sabían con mouse y teclado y como muchos sabrán, pues todavía no me puedo acostumbrar a esto por lo que, pues bueno, fallo muchas balas por lo que, pues bueno, de repente no les doy aunque estén ahí a menos de un metro de mi se mueven muy rápido la cámara, etc, etc todavía no encuentro la sensibilidad perfecta para mi y pues bueno, espero que no me juzguen por eso cracks así de que, pues bueno, vamos a hablar de sobre todo lo que ha pasado en un año porque básicamente ya va poco más de un año desde que salió el juego en beta abierta entonces recordemos que el juego todavía sigue siendo una beta sin embargo, pues bueno, la verdad es que como ya lo habíamos comentado esta temporada ha sido muy buena o creo que yo ha sido de las mejores temporadas que ha sacado Rogue Company más que nada por el contenido, contenido estético y pues el mapa, la verdad es que a mi el mapa en lo personal me encantó bastantísimo pero pues bueno, hay quienes no les gustó hay quienes a algunos no les pareció muy bien la temporada 3 obviamente faltaron varias cosas que, pues bueno, ya han publicado ahí en Twitter que, pues bueno, ya las estarán metiendo poco a poco en unos próximos días y me refiero a la maestría de armas, ok así es de que, pues bueno primero señores vamos a tocar lo que es el perk que han sido, que más bien fue el perk que bufearon y que después de que bufearon, más bien nerfearon es la palabra, perdón después de que nerfearon este perk ya nadie, nadie lo volvió a utilizar sinceramente, nadie lo volvió a utilizar ese perk o esa ventaja quedó totalmente en el olvido y a qué ventaja me refiero me refiero a lo que es la ventaja de invisible en este caso, pues bueno no sé si todavía se llama invisible pero yo lo había conocido como invisible o incluso incógnito no, creo que incógnito no creo que es invisible y pues bueno, me refiero a este perk que, pues bueno, tiene como una capucha que precisamente esta ventaja señores pues bueno, realmente era muy útil cuando recién empezó a salir el juego era de las mejores ventajas que podía tener el juego ya que, pues bueno esta ventaja lo que hacía en ese momento era de que, pues bueno eras totalmente indetectable eras así, prácticamente invisible a lo que eran ya sea bien cualquier tipo de radar o ya sea bien cualquier tipo de detección a qué me refiero con esto me refiero a que, por ejemplo cuando Phantom arrojaba el humo que el humo que te detecta Dallas arrojara su habilidad para poder detectarte el radar de Talon este, pues bueno básicamente incluso hasta lo que era el de este Dima incluso lo que era Dima todo lo que tratara ya sea bien en cuestión de alguna detección pues bueno esta ventaja hacía que básicamente fueras invisible si por ejemplo Dallas lanzaba su habilidad pues bueno esta no te detectaba aunque estuvieras ahí cerquita del mismo incluso lo que era el radar del Talon al momento de que ponía el radar y tú tenías precisamente activa o habías comprado esta habilidad o esta ventaja pues bueno básicamente el radar de Talon tampoco te detectaba el humo de Phantom cuando te lo aventaban tampoco te detectaba e incluso lo que eran las balas o en este caso el daño que te hacía Dima ya sabemos que su pasiva de Dima es que al momento de que te hace algún daño digamos literal así como tal algún tipo de daño independientemente del arma o bueno creo que es de explosiones si alguna explosión te hace algún daño te revela entonces pues bueno básicamente también eras inmune a eso esa habilidad confis la verdad es de que mucha gente lo compraba pero pues bueno ya en ese entonces empezaba a salir ya se había en la gente los mancos llorones que pues bueno básicamente ya saben que se empezaban a quejar de esto y pues bueno realmente bufearon otra vez bufearon nerfearon lo que es esta habilidad o esta ventaja la nerfearon y quedó totalmente obsoleta ya nadie la compra ya nadie la usa ¿por qué? porque ahora resulta que si te detecta a lo mejor te detecta por un segundo o si tú quieres dos segundos por ahí así porque por algo así la habían nerfeado que pues bueno ya te iban a detectar pero pues bueno obviamente iba a reducir el tiempo vaya ¿no? de la detección de cualquier digamos detección ya sea bien de cualquier radar vaya ¿no? entonces iba en cuestión de la habilidad de Dalas pues obviamente ya no te iban a hacer absolutamente nada ¿no? entonces la verdad confis esa ventaja quedó totalmente obsoleta después de haberla nerfeado y pues bueno ahora ya te detecta y vuelvo a repetir esta nada más te detecta por un segundo creo o dos segundos y automáticamente desaparece de donde estás automáticamente pero pues es que realmente ya la habilidad de Dalas también nada más te detecta creo que por un segundo y medio o dos segundos creo que a lo mucho te detecta y ya está ¿no? o sea que básicamente esa ventaja ya no serviría absolutamente de nada entonces pues bueno creo que es uno de las ventajas uno de los pers que realmente quedaron totalmente en el olvido otra de las ventajas que también quedó totalmente en el olvido después de un nerfeo a pesar de que la nerfearon pues bueno obviamente creo que dos que tres personas o varios jugadores todavía medio las suelen utilizar y estoy hablando de la habilidad de tenacidad la habilidad de tenacidad o la ventaja de tenacidad recordemos que esta misma pues bueno obviamente te hace resistente a cualquier tipo de explosivo y no me refiero a que te vuelvas inmune me refiero a que por ejemplo si un C4 una Claymore e incluso e incluso lo que son las granadas el cuchillo de Ronin todo lo que tuviera que ver ya sea bien con algo detonador por así de mencionarlo porque no se me ocurre otra palabra con algo que sea detonado en esta cuestión algún explosivo pues bueno básicamente esta habilidad esta ventaja lo que hace es que no te enoque ni que te mate ni que te bueno de alguna manera pues bueno no te pase pues mucho o sea si te baja creo que te baja como alrededor de 70 o 80 de vida pero realmente no te enoquea o sea que pues bueno de alguna manera te da oportunidad a poder ya sea bien escapar retroceder cubrirte o lo que sea vaya entonces la verdad mucha gente pues bueno realmente esta habilidad o esta ventaja chicos realmente la nerfearon aunque ustedes no lo crean esta ventaja también la nerfearon ya que anteriormente tenías más resistencia después del nerfeo pues obviamente ya te hace más daño lo que es la explosión casi casi te deja pues a 1 de vida bueno a 20 de vida vaya no a 25 de vida te deja digamos que para que me entiendan te deja nada más a un cuadrito de vida entonces cuando anteriormente si mal no recuerdo creo que te dejaba a 2 de vida o a 4 y medio de vida por ahí así entonces la verdad siento que era una de las ventajas también muy muy buenas pero que pues bueno ya lamentablemente después de que la nerfearon pues obviamente te hacían más daño lo que eran las explosiones y mucha gente también dejó de utilizarlo ya que pues bueno había mucha gente que si lo utilizaba más que nada por lo de las Claymore que tenía pues en ese entonces tenía Claymore el Saint entonces sinceramente chicos creo que son esas ventajas que bueno que después del nerfeo realmente nadie nadie las utiliza otra de las ventajas que también pues bueno digo de alguna manera que dieron que bueno que realmente desde que salieron han sido obsoletas es una ventaja que la verdad ahorita no recuerdo muy bien cómo se llama pero son dos ventajas primero es una que al momento de que te hacen daño permite según moverte por unos cuantos segundos te permite moverte pues un poquillo más rápido vaya no en este caso cuando te hacen un disparo o cuando una granada te llega a alcanzar pues te permite moverte un poquito más rápido durante algunos segundos pero pues bueno obviamente esta ventaja nadie la utiliza absolutamente nadie además de que también hay otra ventaja que pues bueno tampoco no recuerdo ni cómo se llama por lo mismo de que tampoco ni siquiera la utilizo pero esta ventaja pues bueno obviamente esta ventaja nada más lo único que dice es que pues elimina la penalización de movimiento al momento de apuntar realmente yo la estuve ocupando para ver si de alguna manera pues bueno no se servía o algo y la verdad es de que yo sinceramente no notaba diferencia alguna en este tipo de ventajas sinceramente chicos yo no sé o si alguien la ha ocupado cualquiera de estas habilidades porque obviamente se las estoy poniendo en pantalla si alguien de ustedes las ha puesto digamos las ha comprado o las ha utilizado pues realmente me gustaría que me dejaran ahí un comentario una opinión acerca de estas ventajas que realmente yo por lo menos nunca nunca las he comprado desde que salió el juego ahora las he comprado nada más para poderlas probar y ver de qué se trata o a veces cuando ya tienes bastante dinero y que ya no sabes ni en qué gastarlo pues empiezas a comprar casi toda la tienda no realmente empiezas a comprar toda la tienda y pues bueno ya nada más los compras porque se ve chido que tengas todo comprado entonces literalmente chicos yo no sé de qué sirvan pues precisamente pues esas ventajas por último chicos pues bueno lo último que han nerfeado que pues bueno obviamente eso sí nos pegó a todos los que ocupamos pues esta arma es realmente el arma cuerpo a cuerpo ok esta arma cuerpo a cuerpo chicos la verdad a mí me dolió muchísimo cuando la nerfearon porque era un arma que utilizábamos pues casi todos los jugadores utilizábamos lo que era pues el arma cuerpo a cuerpo y obviamente los mancos llorones que pues bueno realmente ni siquiera si no te apuntaban con un arma o bueno si no te daban con un arma automática pues menos te iban a dar ni con el bat ni con el hacha ni con la katana entonces qué hicieron pues mejor lloraron para que los pudieran nerfear sin embargo pues bueno ya sabemos que si tú subes al nivel máximo cualquier arma cuerpo a cuerpo a excepción del bat pues bueno los bajas ya sea bien de una pero lo que pues bueno la gente en este caso los mancos llorones lo que no sabían es que ya habían puesto una ventaja que pues bueno obviamente esta ventaja no recuerdo también cómo se llama igual ya hasta las estoy confundiendo pero bueno se las estoy poniendo ahí esta ventaja pues resulta que pues te da resistencia te da resistencia ya sea bien a lo que es el arma cuerpo a cuerpo el cual permite que no te bajen ya sea bien de una y la verdad es de que muy poca gente lo compra chicos de verdad es una ventaja muy muy buena que me gustaría hacer un vídeo precisamente de esa ventaja pero lamentablemente pues bueno muy poca gente la compra precisamente por la situación de que pues también como desde que nerfearon las armas cuerpo a cuerpo ya muchos jugadores no suelen utilizar precisamente pues estas armas somos muy pocos los que compramos las armas cuerpo a cuerpo y somos muy pocos los que realmente la utilizamos entonces como ya casi nadie utiliza las armas cuerpo a cuerpo pues obviamente pues esta ventaja pues también digo de alguna manera no ha sido nerfeada ni bufeada pero pues bueno son de las que quedan un poquito en el olvido sin embargo pues bueno es una ventaja que te recomiendo comprar porque pues bueno todavía hay jugadores que suelen utilizar o que solemos utilizar el arma cuerpo a cuerpo y te pueden salvar en alguna determinada ronda que sea muy muy crucial y pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el videito del día de hoy para mí en mi muy humilde o pinche opinión pues bueno realmente esto es lo que siento yo que después de que nerfearon se quedaron en el olvido y pues bueno otras ventajas que realmente ya no sé ni para qué las pusieron mejor deberían de inventar otras y colocarlas ahí en la tienda para que de esa manera pudiéramos pues bueno poderla comprarlas y que tengan mayor utilidad que estas que realmente nadie compra así de que pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el videito espero que te haya gustado espero que te hayas divertido con la partidita de fondo con mis manqueadas de fondo y pues bueno ya saben opiniones comentarios aquí abajo que me gusta estarlos leyendo que aunque pues bueno obviamente no les respondo casi a nadie para no entrar en controversia pero si les dejo ese cariñoso corazoncito de que pues bueno ya leí su comentario vale así es de que pues bueno chicos espero que les haya servido este videito y pues bueno yo me despido nos vemos en un nuevo gameplay videito directito mientras tanto cuídense mucho pasenla chido y pues bueno ya saben besito en su nalguita derecha yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!